Gracias, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión número 18 de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Gracias por acompañarnos y le cedo el uso de la voz a nuestra secretaria. Buenos días, empezamos con el registro de asistencia y declaración de coro. Mira Guadalupe González González, Gustavo de Jesús Navarro González, Luz del Carmen, Martín Franco, presente. Venterén Espinosa Martínez, presente. José Antonio Ibercerra González, María Concepción Franco Luzio, presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Y entonces, dando la hora de inicio, sí, casi me justificó. Sí, diez con qué. Son las nueve con veintiséis minutos. Ah, perdón, nueve con seis minutos. Le comento, Presidenta, que estamos cinco de los ocho integrantes, por lo tanto, sí hay coro. Pasamos a la segunda. Le siento, ¿dónde contó uno? Uno. No estoy hablando perfecto. Ah, es que ya, tienen razón, disculpen. Le siento. Vamos a cuatro. De seis. De siete. Por lo tanto, sí hay coro. Pasamos al punto número dos, propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Punto número tres, presentación de las propuestas de las cotizaciones de proveedores para la realización de las fiestas patrias 2019 por parte del jefe de Justividades, Ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, si están a favor, de la orden del día, a favor de levantar su mano. Pasamos al punto número dos, digo tres, presentación de las propuestas de cotizaciones de proveedores para la realización de las fiestas de patria, modelo, modelo, o en la año 2019 por parte del jefe de Justividades, Ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez. Muy bien. Les daremos el uso de la voz a Manuel para que nos explique todo lo que va a ser el teatro del pueblo y todo lo que conlleva la festividad del 15 de septiembre. Bueno, primeramente, muchas gracias nuevamente por estar con ustedes. Comentarles que me había la tarea de ir organizando las actividades que cada año se organizan por un motivo de los 209 años de independencia de México hace como el aniversario de la ciudad. Nuestro presupuesto de aportación municipal es alrededor de 200 mil pesos. prácticamente nos vamos a buscar alrededor de nueve días de actividades en lo que es el teatro del pueblo y en el centro de la ciudad, así como el castillo y también en el aniversario de la ciudad, pues elaborar un pastel que tiene un programador 80 metros. Ya me estoy dando la tarea de conseguir los patrocinios también para los eventos económicos, que es la torta y las carnetas. En esta ocasión, pues también se pretende hacer lo que es la apertura en el lópez feria, sin embargo, pues el presupuesto es muy corto, son 200 mil pesos para todas las actividades. En estas actividades, pues si le quitamos lo que conlleva el mar, pues nos queda muy poco dinero. Yo trato de ajustar hasta ahorita lo que tenemos, que es lo más importante que la gente espera en el teatro del pueblo. También la Cámara de Comercio nos ha solicitado dos mariachis para sus eventos. En esta ocasión yo creo que cada mes se les ha apoyado por uno. Y pues traigo las siguientes propuestas para que ustedes la revisen. Y si están de acuerdo en utilizar este recurso para ir armando y mandar las requisiciones con tiempo y la publicidad sale con tiempo, pues les voy a hacer las propuestas de lo que yo creo que hace cotizar. Ahorita nuestro costo más alto, pues como todos saben, es el castillo. Yo traté de, estuve hablando a varias proveedores para que se ajusten más a nuestro presupuesto y tratarlo de bajar. Lo más económico que yo traté fue la pilotecnia de 70 mil pesos, que es un curso de tiro musical y un castillo de nato. Para poder tener ese tipo de actividad, ustedes ya decidirán si están de acuerdo con los gastos. Hasta ahorita pues ya mi presupuesto ya rebasó. Y ahorita pues yo traigo aquí un poquito más de 200 mil pesos arriba. Sin embargo, son 200 mil pesos. Pero ya no tengo más. No tengo más. No tengo más. La propuesta. Sin embargo, yo tengo fe de que vamos a poder conseguir patrocinadores. Y ahorita pues les voy a ir hablando de la estrategia. Si ustedes pueden autorizar. Les paso. Gracias. Tenemos como primera opción el día, nosotros arrancaremos a lo mejor desde el día 8, que es el festival de la Cámara de Comercio, que año con año llevan a cabo lo que es el festival del mal hecho. Sin embargo, el día 9, porque va a ser el informe de gobierno, ahí todavía tengo dudas si metemos algún tipo de evento. Y si es así, pues voy a buscar. ¿El nuevo que se tiene? Ajá. ¿Cómo es el nuevo? Estoy buscando. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pues estoy buscando la manera de que se haga un palito, no, 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 no. Vamos a lo mejor hacer la invitación de la cena. Pero lo que ya tengo programado es a partir del 10, que tengo programado a la sonora indicada con un costo ya con IVA de 6.960 pesos. Las tres opciones. Tengo anarquía norteño 6.960 y grupo versátil Esperanza 7.424. Tengo para el siguiente día, que es el miércoles, está Dinastía Brito 3.480, tiro de tres 4.408 y cierre de estilo Jalisco 6.960. Para el jueves está Roco Forte, con 4.640, único comando 6.960 y impacto 6.380. Para el viernes, Norteño y Deseo en 4.176, cierreño Campirano en 6.960 y reto con sabor a mi tierra en 6.960. Tenemos para el sábado 14 a Pepe Franco, Clave Roja, y Pepe Franco en 8.120 y Clave Roja en 8.700 pesos. ¿Y ese Pepe Franco qué hace? ¿Es el día de papá? Es un repuesto. Es el día de papá. Es que el día 14 es el día de charro y yo digo que debemos contar festividades, no porque ellos en charras, porque si estamos teniendo patrimonio cultural de la charrería y no hacemos nada con respecto a que nosotros nada más simulamos que tenemos un patrimonio cuando no hacemos nada por el día específico de la charrería. Por eso aquí sí decía, tiene que ser algo de mariachi, algo de... Es el día de papá. Ese está bien. A ver, no. Sí, está bien. No, sí, y es algo, o sea, por eso decían, no, no, no tengo un grupo, sino que algo así... Está mejor para sí hacer un grado en esto, sí, porque estamos en un acuerdo, pues no, vamos a reprolar Arteño. siempre tenemos al Mariachi Nuevo Curiel, a Vanessa Rivera por Mariachi y al Mariachi Sol de América. Aquí esta cuestión, yo le comentaba a Miriam que por cuestiones de ya los tiempos y todo, ya no hay mariachis. Lo que ya dije media palabra de vez es el Mariachi Nuevo Curiel, de la vaca, por la cuestión de un costo y para que ya no lo orgánico y dependientemente de lo que me diga la comisión es lo que vamos a hacer y también mandarlo a la cuestión. Nada más, ya recuerdo que vino al Housel y es muy buena, es la palma y ha venido hace varios años antes. Y es bastante diferente, pero la verdad es que está haciendo nombre. Ahora 16 de septiembre tengo lo que es Banda Promesa Jalisco 9.280, Banda Santa María 10.440 y Tierra Alteña en 8.120, nada más que la B Tierra Alteña ya está ocupada. Sin embargo yo tengo las cotizaciones necesarias. En los castillos tenemos juegos artificiales del bosque de 69.600 pesos, juegos artificiales sagitario de 92.800 y pirotermia vacio de 81.200 pesos. Renta de luces e iluminación para el centro tenemos a Saúl Velázquez con 9.860, luces de Forzo Martín 9.280 y luces de Cristóbal Fabián 10.000 pesos. Nosotros ponemos el escenario de aquí del municipio y nada más se rentan las luces. Aquí la opción más viable y lo que me ofrecieron traigo aquí las cotizaciones es un poquito más la diferencia de la de Saúl Velázquez porque él tiene lo que son las cabezas de luz y es, creo que son 10 pesos de diferencia y este Alfonso no las tiene. Entonces en esa diferencia pues también se las quería mostrar. Tenemos la, hay una solicitación para que le hicieron los tequileres y los bares para el mundo de feria. Ellos pretenden tener música durante cinco días de jueves a domingo y pues la opción más económica que encontré fue por Maggi, quien pues prácticamente me dijo que es lo más barato que me puede dejar, que es 7.000 pesos por día y que es una velaria con sonido y iluminación para que puedan presentar los grupos en 40.600 pesos ya con ellos. A ver, aquí sí yo me gustaría agregar algo. Cuando hicimos los convenios con los tequileros que se les dijo que íbamos a abrir en septiembre. Entonces nos sentamos a platicar con ellos y llegamos al acuerdo en que el ayuntamiento pagaba lo que era los sonidos y ellos van a pagar los artistas de los cinco días. Van a traer algunas bandas y van a traer uno más o menos su fuertecito para el 15. Entonces quedamos en ese acuerdo en que el ayuntamiento ponía el sonido y ellos pagan los psicobalegra. No, es nada más para... Ellos se ponen a hacer el consumo de los bares. Y el escenario, ¿se acuerdan de que estaba cuadra? Que puso un callón. Como ya no está, ahí vamos a poner el escenario. Pues no ha construido, están sindicaturas, están llevando el tema. Entonces ahí en ese espacio vamos a poner el escenario y todos los seres bares van a tener acceso a escuchar la banda o algo. Está cuadra, va a ser el escenario de todos los bares. Muy bien. Así es. Por eso nosotros vamos a poner este costo. Y también se va a dar discusión al tema de Núñez. Sí, ya en los tres años. Ya en los tres años, nada más que para los tres años. Aquí lo voy a estar con para que los patrón no vayamos con gente a la mesa, sí. ¿Es donde hay dos o la carretera? ¿Es donde hay dos o la carretera? El municipio tiene... ¿Pero qué es el barrio? Todos. Parece que ya no llueve lo que es en el mes de septiembre. Lamentablemente, pues, a mí me da tristeza verla que está todo muy deteriorado. Todo que tiene el municipio, pues de nada hace el mes y no llueve. Entra bastante agua, está todo roto, porque tiene más de seis años esos todos. Pues, lamentablemente, no hace lo que no puedo comprar. Yo he estado investigando con proveeduría, a veces me apoyaron con más presupuestos de gente que se dedicará a ese tipo de lona. Nada más a mí me piden cotizarlo nada de eso. La lona no la va, vale dos mil quinientos veintiocho pesos, como para darle más vida a lo que es ese tipo de lona. Tengo también otras propuestas para ponerle vestir ese escenario, que es de fiestas patrias, que son las donas que dirían fiestas patrias y lo que es el faldón. Tengo la propuesta de Hebrey de 3.89.60 y la demás publicidad de 4.970.80. Quedó también demandando una tercera cotización, proveeduría, pero también me tome llegado. De todos modos se los dejo a su criterio para que vean en qué se estamos gastando. La renta de mobiliario para el aniversario de la ciudad. El pastel ya lo tengo 100% regalado. Me lo va a regalar el señor Pepe, el panificador alanteño. Llevan varios años. La intención de este año es hacerlo de 80 metros. Mil doscientos kilos. Lo quiero hacer en la plaza de Armas. Este es un proyecto que se empezó en el 2016 y cada año se va creciendo. Nosotros empezamos con 6 metros. Ahorita la prioridad es de hacerlo de 80 metros. ¿Lo hace el año pasado? El año pasado lo hicimos en el portal, lo hicimos de 40 metros. Hace dos años lo hicimos de 20 metros. Y hace tres de 16 metros. ¿No hay un año que lo crean en él? Hasta ahorita sí. Empezamos nosotros comprando en el municipio pequeño. Era un proyecto que nosotros hicimos. No hay nada en el aniversario de la ciudad. Ahorita se siente como un vacío de que no se celebre ese aniversario. Entonces fue empezar con ese proyecto y como que se iba a terminar. Entonces me di a la tarea de año con año continuar con este proyecto para dar mayor discusión a lo que es el aniversario de la ciudad. Entonces ellos nos piden nada más lo que es el mobiliario. Los todos pues se los pedimos a la copa para instalar lo que son los 80 metros. Entre las mesas que condicen y la mantenería pues salen con Pepe Cabrera en 3.364 por Juan Correvia 3.712 y un mobiliario con 3.712. Tenemos también las solicitudes que nos hace la Cámara de Comercio donde nos solicita un mariachi para el festival. Tenemos el mariachi juvenil a Arandas en el 1860. Vanessa Rivera por mariachi en el 18.900 y mariachi las morenas en el 1770. Estas son las propuestas que yo tengo programadas para las actividades que se tienen. No sé cómo se les da. La pala es a piedra roja y eso se tepan los sustentos. El piedra del rey, ¿no? No están ocupadas. Digo que estaban ocupadas pero que sí contigo con el tema de las posiciones. No, sí, porque no se trata nada más de eso, sino también de darle esa chamba. Pero no, eso está ocupado. De hecho, la mayoría de los que venden en la primera lista siempre pongo la gente del Tepa, que es la sonora de Ipicada, que es aquí del Tepa, que es la dinastía Brito, que son chiquillos que cantaron en la cúpula de Feria, en la RIL. Grupo Forte, que es de Maestro Sabú. El deseo norteño es de Ricardo Medina. Pepe Franco, pues también es talento local. El mariachi no ocurre ir pues desde la barca, porque el Tepa no tiene buenos mariachis. Y a las bandas, pues prácticamente la Grecia, la tierra teña y están ocupadas. Pues la mejor es la Perla de los Altos. Y también se ocupan. Están ocupadas. Y para otro día. El segundo tiempo yo he contemplado para ti, es porque resulta es como cuando ya es importante, y es cuando ya la gente anda más emocionada. Sin embargo, pues yo traigo estas propuestas, y pues ojalá que quisieran tener otra. Nada más que la cuestión es que no hay. Este, me quedo de confirmar la Grecia de aquí de Tepa, pero no facturan ese problema. Estas son las propuestas que yo tengo. No sé cómo se les hagan, no sé si están de acuerdo. Ya las vamos a escoger en el comité de Feria, ¿verdad? Como decimos, no sé si no se le... Lo que pasa es que, te voy a ser bien sincero, en el comité de Feria, yo ya no quise hacer comité porque la cuestión es de que no tenemos coro, no estamos detallados, y esto ya está presupuestado. Y si no se va a pasar, ¿no? No, 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 no. ¿Eso es sujeo? Sí, ok. Pues yo creo que tenemos con todos los de Tepa. Exacto. Yo también. Adelante. La maravada, la maria chica y el maria chica y el maria chica ahí afuera. ¿La sonora de Tepa, sí? Desde que... Pues si quieres... Ese sí, no, pues ese es como que cuando hay también, no. El 10 de septiembre tomamos a la sonora de Tepa, que es la más buena también. Pues está igual que el precio que de Anantel o Tepa. ¿Cuál es más buena? Pues la sonora, porque se le paga a la gente. ¿Cuál es la de las fotos, no? ¿Cuál es la de Cuadracá y la de las dos de Arantes? Sí, Tepa. Y luego el grupo fuerte del frati también es aquí, Tepa, ¿verdad? Sí. Y luego el día 13 de septiembre, el más barato es el deseo Don Peña Valle, también es aquí, Tepa. Tepa. Pepe Franco también es aquí, Tepa. Exacto. El Mariette y Nuevo Curie es ahora sí que el de la parte. Que es el de Arantes y es el que está disponible en ese pueblo. Sí, ok. Banda Promesa Feliciense, no es de aquí, pero la otra no está ocupada. Correcto. Los demás están ocupados. ¿Fuegos artificiales? La otra no. ¿Y esto qué te la dicen? Yo no sé qué tanto. ¿Cuál? ¿La Banda Santa María? ¿O la Malo Promesa Feliciense? ¿Cuál es mejor? No sé. ¿Dónde es un y dónde son? Las dos son una... Son 1.200 pesos. Son tema de Caracas. No sé, que no hay igual para... ¿Te conoces las dos? No. ¿La conoces? La tu y por Facebook, pero... Es que para esta fecha en la que estamos marichas y las bandas es bien complicado. Sí, porque todos andan. De hecho, los más proveedores que hemos llegado era el Chavo de Dios y Canto, y es el que trae ahorita la propuesta, y ya vemos que son los que vienen en medios en la región, son los que nos puedan apoyar con más facilidades. Muy bien, pero los juegos artificiales son más económicos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo demás son... Sí, y ya se salió de su... Hay que funcionar. La verdad es que la verdad es esto. No puedo dar. Y dije, estamos viendo a ver si me lo ponen otros. Porque yo no puedo dejar, porque es una tradición. Claro. Pero tampoco puedes... Y por ejemplo, la gente que vino el día 16 a... El primer día que me acordamos, porque también me hicieron... Esa es la misma propuesta, nada más que con un motor, el otro es de nosotros, pero con un 100 y cuánto mil pesos. Ok, entonces la red de iluminación del escenario del centro de Tepa está casi del mismo precio, Saúl. Cuatro, hermano. ¿Quién es? ¿Quién es nuestro centro de Tepa? Sí, nada más que Saúl tiene las... Son las carezas criatórias, y traen las luces, por 500 pesos de chalice. Muy importante. Los tres trabajan para... O sea, son mis proveedores. Entonces, si crees que están mejor en los cálculos, que son aquí, ¿y tú? Porque te hacen la iluminación. ¿Te hacen la iluminación? ¿O simplemente has trabajado en ese doctor? No sé si se... Mira, el valle, para eventos más pequeños, es con el chavo, con Alfonso. Pero Saúl y May nos traen mucha más calidad. Pero pues de May y de casa, pues suele ver más a Saúl. ¿Quién es May? Es Fabián. 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 No sé qué hace casi siempre. O sea, que tiene la función. Es un político, pero a mí me han hecho gente que, pues no sé, a veces los son verlas y te dicen que te lleva más cosas a la manera de la familia y a los niños, y cómo la veo a la función, se animó que el cerebro está en la metodos. Es una ropa para ellos. Pero sí, por ejemplo, es muy fácil detectar cuando te manda en el baile. La propuesta, porque aquí son únicamente luces, aquí se te dice que son... Las luces pues llegas a ser una de las luces, no es tanta diferencia. La gente a veces no entiende por el tipo de consola, no entiende a veces que son los lineales, pero, por ejemplo, en abril, yo estuve en mi época, y el precio, fue un buen comparativo. De hecho, siempre se están peleando lo que es de Aguilar y lo que es de Mayo, por ofrecernos la propuesta. Entonces la venta del audio e iluminación en el núcleo e feria, se lo podemos dar, que es todo mucho bien, que es más barato, cuatro mil pesos. Y luego lo de la mano a Morezo, pues solamente con él. ¿Y aparte es de aquí? Sí. Y luego los asesinarios en el centro de la ciudad, pues con los de Igualdad. Sí, casi todo, fue todo la vida grande. Sí, de hecho se los puse prácticamente. ¿De promociones a Guilherme, ¿no? ¿Sabaste? La... La banda. ¿De la banda? Ajá. Y de ahí con la gran, el marech y la gran. El de Arantes. Marech y Puebla. Pues esto de la venta de Moquiarín para que los años de la ciudad, ¿qué hay? ¿Qué evento hay? Es el pastel. Ah, es el pastel. Es el pastel, necesitan mesas, necesitan todo. Ah, los todos son de Coca-Cola. No, Coca-Cola. ¿O con eso se me agarra más con Cabrera? ¿O con...? No, digo, es que se me hace injusto que todo sea Coca-Cola, cuando Coca-Cola no está promocionando un asesor y la Altenia está promocionando todo. Sí, yo creo que el año pasado lo hicimos en el portal pero este año no nos vamos a alcanzar. Los 40 años prácticamente nos alcanzaron de presidencia a... Claro. Es Habana Mex. Y fue todo lo que... ¿Y cuántos datos son los dos? Son los dos, los ochenta. Y si agarramos el otro o sea, le dedicas los todos y si yo había asustado y eso, agarramos todo el... los dos portales, portales, el barco y la estatal. Pues eso puede... ¿Eso puede ser... ¿Eso puede ser menos? No, los dos portales no. No, son más... ¿Cuál? 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 ¿Eso puede ser más de la calle? pasando la calle. Ah, pasando la calle, ok. La mañana estaremos. ¿Sí? O sea, vamos a ese pedazo. Ahí. De todas maneras se cierra acá. Evitas hasta el tráfico del lado de la plaza la cierras acá. Sí. ¿Te evitas? no, 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 pero la calle puede llover. Tienes que poner todo en la calle. Por eso. y todo lo que va a hacer es un tarimado. Se va a pedir y va a mandar a hacer la... ¿Qué? ¿Se calza? Sí, por eso ponemos un tarimado para la calle. Yo, yo siento que sí, la verdad. No son más de nada más. O sea, Coca-Cola, qué padre, me lo preste, pero está patrocinando la teña y lo que se ve es Coca-Cola. La verdad es que... Y creo que tiene muy buena, o sea, muy buena disposición en ese que va a hablar. La verdad, sí. O sea, porque desde... él nos empezó a regalar desde el... ya va a ser su tercer año. Empezamos con 20, y luego fuimos 40, ahora vamos por 80. Y ahí está puesto. Y la que se ve cuando pones todo de Coca-Cola es coja. O sea, ¿cómo? Y no se ve su gusto. ¿Por qué no les dices que hagan su marca o la empresa? Sí, van a hacer... ¿Cuál es su... La palabra? ¿Ves? Ponen perdón. No. Yo digo, como ya, pero, el paciente también, el paciente era su felicidad. ¿Puedo decirlo nosotros? Antes, antes de donde quise el pastel que va a pasar aquí fuera de la presidencia, poner ahí, no sé, dos, tres metros de Coca-Cola roja y le das un pastel porque vean, teña, 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 teña. O sea, como una pared. Sí. La teña y la que sí. Primero, la forma pastel y ya es algo que... Es decir, ¿síbe? Sí. Sí. De hecho, están en la mejor disponibilidad. Cuando entras al... De hecho, siempre que empezamos la actividad es llegar con una caravana. Salen todas las camionetas de las de ellas que están de las aguilillas y se vienen con todos los pasteles a la ciudad. Ahí llegan, montan su... su caravana y ya montan el pastel y él mismo nos ayudan a repartir los... y él mismo nos ayudan en su fecha. ¿Por qué sí me sigo? ¿No? La vida está buenita, a mí me encanta. No. No. Y es para ahí que me encanta. No, para servir y eso, yo no lo siento, es que me pongo en medio de los otros grupos. De hecho, es una de la, hay que repartir la porta, es bastante, yo invito a todos los regidores para que lo partan, porque pues, lo que se pretende, el maestro Francisco Sandoval arranca el festival cultural el día 20 por el Universidad de la Ciudad, entonces aquí vamos a, yo el único, yo no me quiero meter en el suelo, esto es más que el pastel, que ya es una tradición, pues se va a hacer una sesión solemne, ese día, posteriormente el pastel, y creo que va a estar, no sé si, la armónica de Guadalajara, para cualquiera de las dos, va a dar un concierto, para el medio de los perdedores, y esa era la cara en el festival. ¿Cuándo se pretende? Acuérdate que cambiamos la sesión de Juárez a Viernes para la que fuera de la noche. Sí, sí, sí. Para no tener que citar a otras personas. Sí, sí. Entonces, sí, ojo, yo sé que no hay dinero, pero, este, hay muchas ganas de hacer las cosas. Para ello, traigo otro proyecto, este, a lo mejor es un poco desencabellado. en los últimos dos meses el Tepatitlán se ha dado a conocer a nivel estatal y nacional por montarro, primero la explosión y luego la cuestión de revisar yo estoy un poco me da triste de que vayas a cualquier lado y no hay nada que hacer entonces tratando de dar como un complemento a a estas notas o dar como una contrarrestar eso de que vayas a que Tepatitlán no más es malo sino que también hay cosas positivas y que el aniversario de la ciudad es bueno me di a la tarea de gestionar todavía estoy como no hay tanta lana de ver una gestión para hacer una rueda de prensa por mentes estatales y municipales hay una gestora muy buena que trabaja para el informador trabaja en NDR noticias trae los mejores medios la señora Elvira García ya ha trabajado con ella durante otros años este año no se logró por una cuestión de comunicación sin embargo estoy yo también ya lo platiqué con Diana solicité que me hiciera una cotización para que los medios estatales a Tepatitlán y ya me cobra por la cuestión del traslado de la gente y por la gestión de que vengan medios como el informador como el todo para que estacen las notas y se desplazan realmente me cobra ya 10 mil pesos pero puede ser que nos podemos acomodar en el presupuesto me pide la cuestión de un almado y me pide la cuestión de alimentos para la rueda de prensa yo lo creo que es importante ella me ofrece 15 medios para que vengan a Tepatitlán y dar a conocer pues en sí el pastel yo lo platiqué también con el señor con el gerente de Planificación de la Rada Niña y hay muy buena a la mejor probabilidad de que sí se pueda hacer esta rueda de prensa yo realmente de 15 medios 10 mil pesos no se me hace descabellado a la mejor puedo decirle que le doy 7 mil y a la mejor me saco de 4 o 5 nada más si quieren que estén enterados y ustedes vean si les interesa para poderlo hacer yo se los pongo a consideración con las decisiones a ustedes yo nada más le voy a recordar casi 10 centímetros y ya se está la rueda estoy seguro que el señor propone que estará en las instalaciones del panero de alimento si hay para para como el que se ve no tienes por supuesto pero nunca se lo van a dar a soltar se lo hago por lo que me hagan no puede ser que nada más para lo que les interesa realmente si antes de venir a subir las 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 voy y platico con la gente este bien está la mejor disposición de hacerlo de apoyarme sin embargo la dejaron realmente en un par de muy atrasados que no hizo la gente y se lo dejó realmente terminando si quiero que en finanzas sanas primero se va a acomodarse para poder ver como algo va a contar este pero más de la cuestión que yo sí se los quiero hacer saber falta todavía la decoración del centro de la ciudad falta el paro encerrado y falta pues más ventos que van a salir yo les quiero hacer la propuesta si se los voy a hacer de esta manera quiero que ustedes me den aprobación estos patrocinadores no los he tocado anteriormente la corona cuando se daba por supuesto de 30 a 40 mil pesos siempre y cuando le permitemos de a lo mejor de el jueves 15 al 16 poner brindas de cerveza aquí en la plaza todos los años se ha dado ¿cuántos cuesta por si todos los estudiantes yo lo quise hacer hasta primero que lo vean en la comisión de que ustedes lo revisen otros años pues si se ha hecho yo no tendría ningún problema menos si hay un patrocinador por mí otros años si no sería la primera vez que no se vende tequila también y son los que pagan los arreglos en los hombreros lo que se podía pagar entonces yo se los quería poner primero plantearles a ustedes antes de ir a buscar los patrocinadores y poderles ofrecer cambio el costo de la barra por dinero yo les digo se puede conseguir pero siempre y cuando y obviamente los cogen esos puestos porque no se lo hacía la intención es que los cuatro pequeñeros que están en el núcleo para que los cinco no van a ser tres porque los arreglos son una ellos entre los tres taposines los arreglos que ponen en el techo de toda la plaza con el que van por la calle los que se mueven con el pecho de billetes y que lo paguen entre ellos tres y ya se les da un espacio a cabo pero creo que habría desniveles ¿vienen qué? creo que habría desniveles es que ese tema lo cree también pero si van a ser de billetes ¿o sea ya sabes qué? bueno, primero la propuesta no tenemos que lo apagar obviamente ella nos propuso regla y dice a mí si me gustó llegar pero pues no tenemos cómo mueve físicamente nuestro teléfono y no hay ningún problema de hecho, primero nosotros primero queríamos hacer la propuesta de que si ustedes están de acuerdo que se venda alcohol para poder gestionar a lo mejor otros cien mil pesos para pagar ese tipo de talleres lo que son ruedas de prensa el barro observado se lo mande a co-desarrollo para ver si ellos nos ponen una sala nos ponen pantallas y que ellos activen el barro observado el teléfono cada año me apoya con siete mil ocho mil pesos y esto que nada me permite es lo que me piden es instalarse aquí en el centro hacer una activación y ellos regalan el lote regalan regalan algodones ponen canicas juegos tradicional y ponen rincolines en un horario de día que es de ocho de once de la mañana a seis de la tarde y ellos se quitan y me dan seis mil siete mil pesos que la mejor es lo que se ingresaría yo primero antes de hacer la ampliación empezar a trabajar con esto yo quiero hacer la gestión porque yo sé que en un municipio ahorita con la cuestión económica está prácticamente se está sujiendo si queremos que los petrilleros se atienden allá y aquí le damos o sea yo si usted me puedo o que haya alguna actividad pero entonces ellos allá ya le damos aquí allá porque están de acuerdo que se han establecido y aquí lo único que van a hacer es poner una barra de no sé dos o dos no sé para entrar al espacio y venden de nosotros la verdad es que y aparte van a reucinar minutos allá te van a entrar dinero porque ya es con el mismo también van a reucinar los los agilizados eso es algo de ellos pues no yo tengo problemas si tú crees sí yo está perfecto si yo digo yo es para poder gestionar un poquito más el recurso sí para tener más más la plática ya les planteamos la propuesta no nos han dicho que se iba a entrar en el lleno pero la propuesta ya te confirmaron si lo trago no primero era por la razón de la mesa y que se iba a decir que sí sí ya debe díganme cuánto me trago posible y casi tan más descartes no está por ya entonces de hecho casi tan más lo pagaba de solo de solo de solo y vas a traerte te acuerdas que había un tron con los carros una pinola todo eso el año pasó lo van a traer ¿es los mismos que pusiste los carros? no el año pasó no nos prestas a por planer ella conchita dice es que en este año imparte el carro porque si de algo se sirve lo que tiene ella no se va a hablar del carro y yo le voy a traerme la calza en qué condiciones está porque se presta para todos los todas las delegaciones pero la monita que estaba llevando es traer una aquí al centro todo lo que se pueda sacar del coche y sobre todo que si ya se hizo gasto los carros se aprovecha la decoración de 10 de hecho ahorita estoy por ver cómo va a quedar la escenografía del sábado el traje típico el viaje está tragado y lo vamos a ver si está haciendo los carros como un tipo hacienda yo creo que lo termino en el día de la mañana ¿a qué hora se puede a las 8 de las 8 a las 8 de las 8 17 ¿verdad? yo estoy juntando los dos puertos todos los puertos también no podemos poder utilizar la escenografía porque como si tiene manera también por ser que se puede reutilizar en base a ver qué podemos hacer con la escenografía pues ya está o sea la escenografía ya la escenografía no porque quizás no mucha gente se va a ir así claro esa es mi charla para es que mucha gente se le dijo que quisiera que quisiera que quisiera bueno nos faltan estos dos ¿con quién va a quedar con Cabrera o con Aurelio lo que más barato es Cabrera y luego María Chi Juvenil y Arandas o Baleza Rivera porque es más barato no con María Chi y con María Chi y Baleza 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 va a estar bien más liso también yo siento que va a dar muy buena variedad y el vestido y el vestido de esta lucha ay sí yo también lo he visto no lo menos pero yo sé pero la nos mandaron la propuesta de lo que va a decir Berlina muy interesante que no hay como poder hacer su tiempo y entonces autorizamos todo esto si quieren levantamos la mano a quien esté a favor de todo lo que acabamos de autorizar para hacer el acuerdo de comisión y con los comentarios que nos hace Manuel sobre buscar patrocinios de la corona de los tequileros para hacer lo de la decoración y lo de la rueda de prensa creo que sí sería muy bueno que le iban a transmitir todo lo que veamos a hacer en el 15 septiembre si ya la reina por si si muy bien llegamos en manos de lo que hace el alentamiento por eso las notas rojas salen a dos lados y lo que hacemos aquí no pero son las notas que un poco y nos vamos a evitar la nota roja la tenemos hay que contrarrestar eso no no hay descontrarestar empezar a sacar el ocurre bueno pensando en que se que lo uso pues el Guajara no puede ser un promocionado si nada más te cobran una entrevista de una entrevista de 20 segundos en televisión te cuesta de 18 mil a 25 mil no yo digo él él como boniteca Jesús Reyes sabe ah este es el 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 eso es una o ya no existe la exclusividad para una para no hay que preguntar ¿qué podría ser un promocional por Facebook? o sea que venga la entrevista y a la reunión o si es solamente es el cultural ¿verdad? no no tanto cultural sino que un atractivo que no sean nada más las bandas por decir que hace muchos años fue cuando el gobierno del PAN lo hicieron porque después aquí lo hicieron por el revozo pero no tuvo indicado a gente de toda la vida vino a los y su revozo hizo y hicieron otra competencia que era de Chávez hecho sanado y yo recuerdo que bueno ese día se dio de simplemente la gente que ellos traían que venían yo era invitar a un rey pues y así no me refiero de renombre sino de muchos años que conocen lo que es el reposo lo que es la diferencia de la vida lo que es entonces ese tipo de cosas también demuestra la cultura de lo que es es la cultura es la cultura pero no no es la cultura no no pues la cultura no no podemos enfocar en la musica así como el cicero del castillo, así como el castillo, así como lo de las flotas, o sea, tenemos que empezar a incinerar diferentes cosas. Señora, yo creo que estamos a tiempo, yo también le voy a solicitar a Claudia, esta vez por el programa Montesquieu, podemos aprovechar el momento que vamos a tener exactamente el traje típico, por eso podemos rescatar algo como no de ello. Hay una persona también de Guadalajara que se dedica a ser el traje típico y que se mantiene el robozo, por ahí en el 2016 hicimos algo similar, nada más que pues también la señora nos cobraba el robozo. Sí, eso es lo que refiero, están pensando en traer gente que te cobra, y esto nadie te cobró, fue invitada, y lo único que se regaló fue un robozo de Santa María que se llevó a dar 3 mil pesos, pero a lo mejor en vez de decirlo, si te estás haciendo, es comprando un robozo para alguien, para seguir agradeciendo el robozo, para en vez de pagarle a alguien que se llevó a su, o sea, según nosotros, no es más pensar en quién puedes contratar, sino ver cómo podemos hacer cosas que nosotros podamos, porque hay que estar teniendo la idea de una gente de Guadalajara, pero nosotros, como cultura, como personas, como tradición, aquí se usaba mucho el robozo, muchísimo, tu mamá usaba mucho el robozo, el fin, y después llamaba, ¿por qué? porque se va a dar, ¿ustedes saben que tienen que guardar? Y si los los días los siguen guardados sin usar, sin usar, ¿por qué? porque ya nadie tiene nuestro robozo. Y en el del resto, el secrelo, con el día del resto. Ah, pues ahí está. Nada más por el mando tierra. O sea, son cosas que, ¿sabes qué? cómo portar el robozo. Yo te puedo asegurar que mucha gente tiene que portarle por esa manera, y estamos dándole a la vestiguitad, o sea, algo... ¿Por qué no haces como todo una idea y si lo propones no va a entender nada de lo que dices? Sí, sí lo entiendes, porque ya lo clavamos, pero no hay fuera. O sea, lo que yo tengo que hacer es para viajar en el corazón, hacerlo nosotros con internet. ¿Puedes dejar esta idea y no existas? ¿Puedes buscar? Bueno, prácticamente yo creo que aquí es la aportación y si hay que tener más proyectos, lo podemos hacer. Yo creo que no hay como límite en poder hacer actividades, pero yo creo que también se hace como rescate del rebozo. De hecho, para los eventos nunca se ha hecho, pues es el festival de las caquetas y ya. Es la torta y ya no hay como un tiempo ya que se trabajara en el barato servir para tener cédulas informativas. De por qué el festival de las cañitas, cuánto tiempo se lleva haciendo, la torta por qué empezó, quiénes fueron los iniciadores de la torta, por qué se está haciendo, por qué tiempo, de cuántos metros empezó y hasta dónde. Porque no hay cédulas, no hay ni siquiera. Entonces también es como rescatar la tradición, porque esto ya se está haciendo un evento de tradición y es un evento gastronómico. Ahora eso, hay que añadirle que sea, si es por el 6 de septiembre y por la violencia del TEPA, que sea muy mexicana. Sí, y yo no lo he aplicado con él en el 6 de septiembre, para que tú no, eso lo hace, creo que sí, lo hace con todo. Este, de todos, de todos nosotros. Ah, ya, ya, ya. No, no es simplemente blusas o rebositos, o sea, no tienes que vestirte como toda, sino una brusa mexicana, todo se crea. Ah, todo se crea. O sea, ir marcando como nuestra pauta. Y verifique, porque no hacía la invitación a todas las dependencias, si la Secretaría de la Secretaría de la Víctora, se crea. Está como una banderita, ¿verdad? No, pero es decirte como tal, no, eso no va a pasar. No, 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 no. No, 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 no la hora de la presidencia se sienten y ahí nos recibieron todas las personas salieron de la presidencia a la plaza y en ese momento se veía muy elegante las mismas margentes que tenían a moderar que tenían 3, 4, 20 entonces estaba si eran 30 señoras que se fueron enseñando si eran 30 señoras si eran 30 señoras si eran 30 señoras la temperatura es muy elegante lo que siento es como que exclusivo y ahora la gente pasa y no se han entrado y acá pues es que así los pasamos a punto en una cuadra pues son dos barrios y no se sienten más a la próxima ya todos abentamos muy bien entonces siendo los abentejamos siendo las 10 de la mañana con 10 minutos del día ¿qué dice el 12? 13 de agosto estamos determinada esta veinte ocho comisión de mispidad muchas gracias muchas gracias nada paso un poquito yo me voy a decir que ya con un poquito de la cara que es un estilo muy rosa muy muy corto muy corto y así que la muy corto es que la muy corto es que la muy corto